¡Suscríbete al canal! Entra a probarme. Dale, un conjunto, venía conmigo. Dale, dale. No, no, yo te espero. ¿Y? ¿Cómo me queda? ¿Me estás hablando de la remera o del pantalón? El pantalón. Disculpa, ¿podés venir a ver qué onda el pantalón? Porque yo no lo entiendo. Abrazame. Ey, Ju. ¿Qué pasa? Ah, de ahí, Gonzalo, con una mina es un desfrelijo. Te juro que hoy, en venganza, me chaparía el primero que se me cruce. Nada, nada. Justo me senté yo. Justo. Si querés me corro. Encima estás divina. Me voy a buscar al segundo que me cruce. Te dormiste. Y por eso es tu día. Feliz día del amigo. Alto Palermo. Pasión de mujeres.